Bueno y seguimos con este Telenoticias, ahora vamos a hablar con Matías Masagli del Cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad por un interesante curso que si bien no es la primera vez que se hace, sigue por supuesto manteniendo mucho interés. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, bien. Bueno, como decía Estela, vamos a estar realizando un nuevo curso a la población, abierto a la población sobre RCP, DEA, que es de Fibrilador Externo Automático y Desobstrucción de Vía Aérea, el día sábado 15 de junio, a partir de las 14 horas, bueno, el cupo de ese curso ya está completo, apenas abrimos la inscripción, ya al día siguiente de la tarde no había mal lugar. Qué bueno que es esto, mira, yo decía recién no es la primera vez que se hace y me puse a pensar, la verdad, fueron muchas veces, se dieron en varias oportunidades estos cursos. Sí, bueno, nada más que antes tenía otra modalidad, nosotros veníamos con 5 sábados, como había iniciado mi papá en su momento, metiendo algunos otros temas como primer auxilio, uso de extintores, que no dejan de ser importante, el riesgo en el hogar, bueno, esas materias no se van a dar, un sábado, este curso va a durar un sábado, dos horas y media, como mucho, casi tres. Claro, no crea tanto compromiso de parte de la gente, ¿no? Exactamente. Hay veces que 5 sábados uno no puede. Exactamente, entonces, por eso a lo mejor la saturación del cupo, esto es dos horas y media, tres, es un tema importante, hay mucha gente que lo hace, hace el curso a la población de 5 sábados, por ahí más por el RCP que por ahí por uso de matafuegos, así que, bueno, decidimos, a nosotros como no nos da el tiempo, porque venimos con los sábados, con los chicos, los aspirantes nuevos, todos los sábados dando clase, entonces por tema tiempo, se nos complicaba hacer 5 sábados nuevamente, así que, bueno, decidimos realizar uno, masivo, porque al no necesitar la sala de capacitación, que es chiquita, lo podemos hacer en el Galpón, entonces podemos sumar el doble de gente que veníamos tomando para el curso a la población. ¿Cuánta gente hay ya anotada? 40 personas. ¿Cuántan más de 15 días? Cerramos el cupo de 40 personas, un día y medio duró, abrimos otro para el sábado que le sigue, sábado 22 vamos a hacer otro, que, bueno, ya la mitad ya está completa, así que, bueno, interesante, vamos a enseñar lo básico de RCP, el uso del desfibrilador y las maniobras de Hemley para la desobstrucción de vía aérea, va a ser más conciso el tema, así que, bueno, la gente está interesadísima, el costo de 300 pesos, vamos a cobrar un costo mínimo para colaborar un poco con el cuartel, así que, bueno, vamos a ver qué sale. Por eso, bueno, recuerdo, es el sábado 15 de junio, 14 horas va a estar comenzando, finalizará 16, 30, 17 horas como máximo. El sábado 22 realizamos el segundo curso, así que la gente que se quiera anotar lo puede ir haciendo, que se apure, porque, bueno, los cupos se van. Así que, bueno, venimos. ¿Natías, desde qué edad? Y a partir de los 15, 16, como en este curso no vamos a hacer exposición al fuego, como por ahí con el uso de extintores, no necesitamos que sean menor de edad o con autorización de los padres, así que cualquier persona que, bueno, que lo quiera hacer se pueda acercar, así que no hay inconveniente que se acerque, va a estar bueno. Muchas gracias. No, por favor.